Vamos a hablar sobre Katalin Karadi, una mujer justa entre las naciones, es decir, una mujer que ha sido condecorada por su labor dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo por su labor salvando niños judíos de ser arrojados al río Danubio. Estamos dentro de un gueto que está parcialmente restaurado. La verdad es que caminar por aquí da miedo, son escenarios de película de terror, absolutamente. Pensar lo que han vivido estas paredes es increíble, pero queremos utilizarlas para hablar sobre personas que hicieron el bien. Esta mujer, que era famosa, ya decimos que era una actriz, una cantante muy conocida dentro de Hungría, tenía una pareja, era un soldado, que fue acusado de ser espía para los aliados, para la parte, digamos, europea, para los franceses y para los ingleses en concreto. Esta mujer fue arrestada junto a su pareja, fueron llevados al calabozo, se demostró que efectivamente su pareja era un espía, pero enseguida se tuvo claro, según narran las crónicas, que ella no tenía nada que ver. Sin embargo, se le violó, se le torturó durante semanas, durante meses, y cuando ella volvió a lo que sería su casa, era incapaz de vivir con esa situación, era incapaz de vivir con el recuerdo de lo que le había ocurrido, pero sobre todo era incapaz de vivir pensando que en ese momento había miles y miles de personas concentradas en un gueto sufriendo esas palizas. En ese momento es cuando ella acude al río Danubio, día tras día, va acumulando todas sus joyas, todas sus riquezas de su labor durante tantos años, y con ella soborna a los soldados nazis, con ellas consigue que los soldados nazis, a cambio de ese dinero, le vayan entregando niños. Día a día va consiguiendo rescatar niños, así hasta 100 niños, que va distribuyendo en todas las casas que ella tiene a lo largo de Budapest. En esas casas los esconde, en esas casas les da de comer, y en esas casas los mantiene escondidos hasta el final de la guerra. Una vez que ya se ha implantado el comunismo y que ya el ambiente está un poco más relajado, comienza a devolver cada uno de esos niños a los familiares, conocidos o personas que han tenido relación con ese niño, con esa persona. Fueron muchos los años que hicieron falta para que Catalin se sintiera en cierto modo, en cierto modo recompensada por su país, porque es increíble pensar que en esa dictadura comunista cuando Catalin ya se sintió, pues en cierto modo, capaz de volver a su vida y decir oye, yo soy actriz, voy a volver a tratar de hacer feliz a los míos. El gobierno le censuró, le obligó a retirar sus películas, sus canciones. Tuvo que emigrar, lo hizo a varios sitios y acabó en Nueva York, haciendo sombreros a medida, con sus manos, sola, sin nadie. Y cuando estaba cerca de morir, recibió una carta del gobierno húngaro, donde se le decía Queremos recompensarte por todo aquello que hiciste en Hungría con los niños, por todos los niños que salvaste. Queremos que vengas, que tengas tu homenaje. Ella, después de pensar mucho en qué hacer, decidió coger un sombrero, colocarlo en una caja y mandarlo al gobierno como respuesta. Decidió no volver a su país, decidió morir sola, pero decidió también morir orgullosa de saber que había hecho por lo menos cuanto había podido. Pensad que estas personas, cuando vives algo de esta intensidad, por mucho que hayas intentado hacer el bien, salvar 100 niños no te exime de lo demás. Yo he tenido la suerte de participar en voluntariados y siempre me ha dado mucho miedo no ser capaz de volver o volver y no poder volver a mi vida. Porque cuando ves gente en esas situaciones, y yo no he visto ni la mitad de lo que han podido sufrir esta gente, te replanteas todo. Y te vas a dormir y piensas que nunca va a ser suficiente. Si esta mujer salvó 100 niños, es porque había miles a los que salvar y no podía salvar a todos. El elegir a cuál salvas y a cuál no es algo que está por encima de las personas. Y vamos a hablar de otros grandes personajes de esta época, durante la Segunda Guerra Mundial, que fueron héroes, pero que sus vidas quedaron marcadas para siempre por el hecho de decidir a qué persona salvar y a cuál no. Porque sabían que era un límite los que podían salvar. No podían salvar a todos. Menudas decisiones vitales y menuda mezcla de orgullo y de absoluta indignación debían sentir estas personas que muchas acabaron con depresiones, que acabaron con situaciones que no se pueden casi ni contar. Y qué pena que esta mujer acabara sola. Pero acabó sola, pero en cierto modo sabiendo que lo que había hecho era algo casi indescriptible y que había salvado a un centenar de niños de una muerte segura en las aguas del río Danubio.